Che calor, ¿no está haciendo aquí en Los Ángeles? ¿Quién quiere calentar su casa? Yo no, yo no pienso calentar mi casa y prender la estufa, voy a hacer 5 latas de tuna light en agua, voy a utilizar maíz, yo voy a utilizar lo que tengo en la casa, tengo jitomate, cebolla y chile verde, limón opcional y voy a utilizar mayonesa light, 5 latas de tuna en agua, pues que es lo más saludable en agua que en aceite, lo que recomiendan según, así que le voy a agregar su mayonesa, la voy a mezclar súper bien, una vez que esto está súper mezcladito, le vamos a poner los ingredientes que ustedes tengan en su casa, la verdura que usted le quiere agregar, pues yo en el caso mío lo que tengo en el refrigerador es lo que le voy a poner, entonces lo vamos a mezclar súper bien nuevamente y le vamos a poner una pizca de sal, porque una pizca de sal está muy bien, una vez que esté con la sal y mezcladito lo vamos a llevar al refrigerador a que esté frío, ya que esté bien frío, lo podemos acompañar con una tostada, galletas saladas, pan integral o simplemente en una hoja de lechuga, como usted quiera, también les recomiendo a veces gente que le pone chile jalapeño en vinagre y sabe delicioso, yo voy a hacerle un sándwich en pan integral a mi hijo aquí con lechuga y eso es todo, así que hagan la receta, tienen derecho a ser flojera este día que está caliente, así que que lo disfruten amigas, saludos a todos, yummy yummy mmmm ¡Gracias!